¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes al stream de Xtreme Ah no, no, aquí no estoy en vivo, ¿verdad? Estoy en YouTube, gracias por estar aquí en mi video de YouTube Yo soy Xtreme y chicos, esta vez les tengo un video, bueno en realidad es stream, hice un montón de partidas siendo asesino Y como han visto, me encanta... Matarlos, le amo su sangre, sí Amo matarlos y soy bueno para ello, y pues en estos momentos mate un chingo y gané la partida Ay amigos, si quieren ver cómo me divierto siendo asesino y los mato a todos y siempre gano Aquí estoy en vivo en mi canal de Twitch todos los días, pueden ver aquí en este canal También pueden encontrar el link en la cajita de la descripción No se les olvide también por favor seguir todas mis redes sociales que están ahorita en pantalla También pueden encontrarlas en la cajita de la descripción chicos Ahí subo un montón de clips y cosas muy divertidas, les van a encantar también seguir mis redes Bueno, espero disfruten el video, se diviertan tanto como yo Cuando los... Sin más por el momento, dispiértanse, disfrútense El video, y muchas gracias, yo me despido como siempre Extreme Me va a matar Madre caja Güey es neta Es neta bro Tengo disco pero no pude hablar Joder la chica Ok güey que pedo A la verga nos hicieron una doble Valió Silencio silencio Otra vez A la verga otra vez Ya no se va a poder Ya no se va a poder amigos Ok Que pendejo güey Que pendejo güey Valió verga Hola voy a matarte Ya valí verga Ya valí verga amigos Ya valí verga La cagué super cabrón La cagué super super cabrón Super super cabrón Amigos acabo de ver a Alejandros matar en mi cara a Levi Ficha Alejandros en mi cara amigos En mi cara ¿Por qué siempre me matan a mi? A la madre ¿Quién dijo eso? Amigo estás muerto por favor no hables Ya te muerto Los muertos no hablan Amigos acabo de ver a Alejandros matar en mi cara a Levi Así que bye Aguanta aguanta Bye bye Habla por favor Alejandros Lo sacó de Discord Lo sacó No 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 Vi a Alejandros en matarlo en mi cara Así en mi cara ¿En mi cara lo mató? Lo reporté en chinga Yo pensé que me iba a matar a mí Y creo que le dio click a Levi Porque estábamos tres ahí Espera, espera, espera ¿Qué está pasando aquí? Pues yo lo vi a él Es él Yo lo vi a él No, no, no Si me maten a mí pendejos O sea tienen a Alejandros en contra Lo vi matar en mi cara Literal Estábamos tres Exactamente no recuerdo Pero éramos yo Y dos más ¿Vale? Y tú de la nada Apareciste Nosotros estábamos entrando Rumbo al laboratorio Tres, no No me acuerdo quiénes eran La verdad Entonces Sospecho de ti Yo estaba ahí Güey Yo nunca te vi Yo nunca te vi Y yo estaba yendo mucho más antes Yo nunca te vi Solo vi a Levi y a Alejandros No sé dónde estabas Pero yo solo estaba con Alejandros Y literalmente con Levi Dos, tres A ti nunca te vi La verdad es que A mí Se me hace que estás defendiendo a Alejandros Es así como yo lo veo Como yo lo veo Podría ser tú el otro Y estás defendiendo a Alejandros Sí, sí, sí O sea es él Es él Es él Si no es él soy yo Si no es él soy yo O sea sencillo Lo mató en mi cara Así tan sencillo No tengo problema Pero es él Es él Ya nada más falta uno Ah super cago Yo creo que Mustaine Yo creo que Mustaine votó por Por Extreme Pero bueno Pero bueno Porque también pueden sospechar de mí Sí, o sea No, no sospecho de Mustaine La verdad No sospecho de nadie Solo sé que ese güey mató en mi cara Así que silencio Sí, sí, sí ¿Qué rompieron aquí? A la luz de algo Pan, pan, pan Nadie viene Nadie viene Nadie viene a arreglarla Nadie viene Nadie viene Nada más Pepe y yo Hay que arreglarla Hay que arreglarla Güey Güey Me metí En el hoyo Frente a todos Me acabo de acordar Que nadie se dio cuenta Bro Bro Nadie se dio cuenta Bro Nadie se dio cuenta De verdad Nadie se dio cuenta Neta Bro A su madre A la madre No puedo creerlo Neta Que nadie se dio cuenta Bro A su madre Qué pedo Buenas alegrías Sí, es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Es correcto Aquí andamos valiendo Verga Aquí andamos Hola verga No, no, no Me regreso Sí Se dio cuenta Uno El Pepe Pero el Pepe Lo mató Ah, ok Bro Sí, alguien me vio Güey Estaba frente a todos Güey Frente a todos Lo juro Todos estaban ahí Bro Todos 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 ¿No hay nadie Del otro lado? Pues voy del otro lado Porque ese güey Se quedó acá Porque nadie va Yo vio llegando contigo Sí, sí, sí Me estaba riendo Porque me dio risa Que literalmente Llegamos y estaba el cuerpo Y como que sí Es sospechoso Pero a la vez Ajá Íbamos llegando todos Con razón nadie lo oprimía Estábamos cuatro Del lado derecho Estábamos cuatro Del lado derecho En las manos ¿Por qué sospechas de mí? Ajá Habla Te doy chance Sí, sí, sí Pero el crimen Está bien Veníamos los cuatro En la mano derecha Y les voy a decir Quienes eran ¿Tú, Spacey? ¿No? Spacey era uno, ¿no? No, yo estaba viniendo de abajo Yo estaba viniendo Ah, bueno Éramos cuatro Estábamos cuatro en la mano Pepe es uno Musten y Tostito Yo estaba en la derecha, sí Sí, sí, sí Éramos cuatro en la mano derecha Y estábamos como pendejos Ahí cuatro Ya como que nos cayó el veinte Y bajamos como tres Creo que solo se quedó uno No me fijé quién se quedó Y fue cuando Ajá Llegamos y detectaste el cuerpo Pero Sospechosamente Éramos cuatro a la derecha Y tú no ¿Quién era el otro que no estaba? Y al sicario Ajá Que venía de allá Sí, veníamos Éramos cuatro Sí, veníamos juntos ¿Qué puerta? Para el otro lado Entonces yo pensé que estabas volviendo Pero creo que No, no, no Estábamos cuatro en la mano No, estábamos cuatro en la mano Y faltaban dos Por eso quiero saber quiénes Quiénes eran los dos Spacey O sea, estás echando mucho culpas Pero no tengo sospecha de ti Porque sí te vi llegar al cuerpo Y reportarlo O sea, eso te hace Verte normal Carlos Estaba con nosotros Carlos, ¿dónde estabas? Yo era Yo era Yo era Yo era de los que no estaba Pero porque justo me tocó Esa cosita Como el Simón dice Y no le iba a dejar a la mitad Yo creo que Me da mucha Me da 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 Es que es que es que es que Eh Ok, ok Cuidado con sicario Ya no podemos hablar Pero estábamos cuatro juntos Solo quiero decir eso Y no Estaban ustedes dos Solo nada más Por si las dos Pero ajá No sospecho la verdad De ninguno A la verga Si nos separamos Pepe Si Pepe se separa A la izquierda Y yo a la derecha Yo acá Yo a la derecha Y matamos cada quien a uno Pepe No, vete para allá Exacto, exacto Ah, fuck No tengo tiempo Ok, ok, ok Fuck, valió Gabber Porque Porque no pudimos matar a nadie Es que Pepe se viene aquí conmigo Ah, pues ahí está Vas Pepe, vas Pepe Let's fucking go Let's fucking go Pepe Y cuando no era reportar El Pepe me mató en el camino No, amigo No sé por qué te digo crey Qué mala suerte que me sacó en ese momento Ya sé Yo voté por el Güey, me metí en la alcantarilla Sin querer por mis click Le di un click malo Frente a todos Y yo dije Qué pendejo Ya valí verga Ya, ya valí El Pepe te respaldó Con un pequeño follow Le dan seguir al canal Y yo crezco Y me emociono Y les aviento una tanga Tal vez lo de la tanga no Pero sí un boxer Bueno, tampoco uso boxer Te aviento nada Porque estoy De aparte de la mitad de abajo Estoy desnudo Puta Qué ofertón Silencio, silencio Silencio, yo fallo Hora de matarlos de nuevo What the fuck, bro What the fuck, bro Qué pedo con esto, men Usuki usa madre nada A ver si no sospechan de mí Hora de matarlos A todos los perros castrosos Ah, ya, ya lo hicieron Ya, vámonos Regresemos allá Hacernos bien pendejo Ah, no, no, acá Mejor acá El bebé ya sospecha de mí ¿Pero esa madre cuánto Tarde en abrirse? ¿Qué pedo? A la verde A la bestia Ah, sí, ya sé Voy a apagar la luz Mato a este men Bailo en su cuerpo Hago un ritmo Un ritual satánico Mi robotcito chupa sangre Y ya nos vamos por aquí A la chingada, pues Ahí está el alejado ¿Es el que maté? No, es otro Ok Acabo de ver Cómo mataron al azul ¿Qué fue? ¿Qué fue? Acabo de ver quién fue ¿Ah, sí lo viste? No voy a decir No voy a decir nada Mejor que él ¿Cuack? ¿Por qué? ¿Qué es? Sí, qué pedo No, habla Nada más que mal Sí, Pepe Qué pedo Eso es súper fail ¿Quién fue? Bueno, de hecho No había nadie Pero había que Iba entrando electricidad Iba entrando electricidad Quería aplicar la del doc Chicos Quería aplicar la del doc Ah, ok, perdón Ahorita que acaba la discusión Los leo Ahorita los leo en el chat Pepe No viste a nadie Iba entrando electricidad Nomás vi el cuerpo No viste a nadie Entonces No viste a nadie Pero estabas tratando De aplicar una jugada Bien fail Estaba tratando de acusar Ya sé Ya sé Yo sí votaría por Pepe Pero la verdad Ajá Podría ser Yo también Ajá, Pepe No, o sea Te voy a dudar Sí, yo también estoy dudando Por eso no he votado por él Pero está súper obvio Esquipear Yo sí quiero votar por él Pero ajá Pues Por cierto Por cierto Empezando en la partida Vamos a basura Tengo basura yo Calo, calo, calo Yo a lo mejor la tengo No, estoy seguro Pero si no Me esperan, va Todos los que tengan basura La hagan La hacen Para que Demostremos si no se hace Sí Yo tengo escala Al mismo tiempo Silencio, silencio Sí, exacto Uno por uno Obviamente Ya lo leo Le hice Ay cabrón Me apendeje Me apendeje No, no la tengo Nadie lo va a hacer ¿No? Nadie lo va a hacer Ah, es que está La luz Piche Pepe Era esperar Cabrón Era esperar No mames La luz es Todo, todo Tostito Todo tonto ¿Quién que le hizo? Carlos Aquí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con Akita? Ahí está Alejandro Lo hizo Carlos Akita y Alejandro Carlos Akita y Alejandro Carlos Akita y Alejandro Carlos Akita y Alejandro Tal vez Ahí está Ahí está Ok La está cagando Mucho tostito Ok Lo voy a tener Que regañar Después Sí lo voy a tener Que regañar Porque la está Cagando Durísimo Ay cabrón No mejor No Ahí está Ay cabrón No No Hay que fingir Hay que fingir Inocencia Ya saben Pues yo cierro Ok No 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 Seguidor Emutentrix ¿Cómo estás Hermanito? ¿Todo bien? Ok Vamos a tener Que matar a Marleniki Hola Marleniki Adiós Marleniki Let's fucking go Bro Aquí nos hacemos Pendejos tantito La 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 Ah vamos a ser Rector 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 De una vez Siempre Mato Marleniki Siempre 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 Ok Antes de algo Akita y yo Nos vemos Porque nos Vi que Se escaneó Y yo me escaneé Sí Yo también vi Me escaneé Yo vi Akita Akita y Alejandro O sea Tirar la basura Akita 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 Carlos de Alejandro Sí Akita Carlos de Alejandro Yo me escaneé Yo vi a Pepe Escanearse También ¿Quién vi a Pepe Escanearse? Sicario Yo tostito Yo tostito Yo tostito Yo me escaneé Nos queda Levy 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 Tostito Y yo Sí De hecho Yo Deja ver Si yo tengo Escane Mereciendo Pero el único Que se quedan Son tostito Levy Y yo Reportaron el cuerpo De Marlenick ¿Y dónde? ¿Dónde estaba Akita? En donde En frente de O2 Ah ¿Cuál de los dos? Hay dos en este mapa ¿No? Sí Hay dos Allí en frente De navegación Navegación Eso En frente De navegación El de arriba 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 Ok Ajá Ah ¿Viste a alguien? ¿Viste a alguien? A tostito A Levy Yo de por allá Fue a Extreme Y a Levy Yo estaba en la misión De hasta abajo Ni siquiera estaba allá arriba ¿A quién? Me vio a Levy Y Alejandro De hecho salí de la misión De abajo Donde descargas Pero no creo Como se llama ese cuarto Creo que es donde A ver ¿Quién se escaneó? ¿Quién se escaneó? Yo Yo Pepe Pepe Aquí está Pepe Aquí está Entonces ¿Levy o Sicario? Carlos, Alejandro ¿Y alguien más? Era Carlos ¿Votamos por alguien? ¿Por quién? Sicario ¿Por quién? Pues aquí Y yo Sacamos basura Pepe Se escaneó Queda entre Tostito Levy Y yo Sí Yo también hubiera votado Por Levy Pero también Sospecho Yo Sospecho Yo Yo creo que tengo escáner Déjenme checar Pero ya no pueden hablar No, no De hecho tengo esta Ok Esto me va a ayudar A comprar tiempo Un poquito de tiempo Ah, no puedo cerrar puertas Ni nada A ver si me meto aquí Ah, no Me manda hasta allá No, no, no Mejor me ven por acá Me voy bien pendejo acá 7, 6 Ya quiero Casi Puedo matar a alguien Casi Puedo matar a alguien Let's Let's fucking go Ok Nos vieron cámaras Nos vio cámaras Nos vio cámaras Hay que matarlo 16, 15 14 Hay que matarlo Hay que matarlo Ok Ahorita lo mato Ahorita lo mato No sabe que estoy aquí Shit Bro Shit Shit Ok Seguimos Los tres vivos Yo digo que es Levi Yo digo que es Levi Porque Yo estaba en cafetería En la parte de ver arriba Traicionarias a tu propio Tostito A tu propio aliado Traicionas a tu propio aliado Neta Con tal de sobrevivir Akita y Pepe Dos personas que tenían pruebas Yo tengo metido Yo tengo metido Carlos Yo solamente confío en ti viejo ¿En quién vas a votar? En dónde Yo votaría primero por Levi Y luego por Tostito Porque Levi es el primer Dito Yo también Pero Ya si la cagamos Ya fue Y me parece sospechoso Ernesto Pero Soy extreme Carlos Bueno yo soy Ernesto Yo siento que es Levi Carlos Carlos ¿Podemos votar por extreme primero? Él dijo que tenía Iba a checar si tenía scanner o no Sí, sí, sí No, no tengo scanner No tengo scanner No, pero yo también he estado al lado de extreme Y nunca me ha hecho nada Y Levi ¿Por qué no habla? Son Levi Tostito Amigos Está muy obvio Yo voy por Levi Yo también voy por Levi Voy por Levi Y luego Tostito Espérate Carlos Espérate Carlos Levi 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 Y luego Tostito No, no, no Carlos Carlos No, espérate ¿Por qué no habla Levi? No, no No Yo tengo meteoritos ¿Y en dónde está el cuerpo? Carlos Es la jugada del extreme Güey Es Levi Tostito No, es Levi Es que Levi no ha estado en ningún momento Nos hemos visto Pero Levi no está Debería estar en ningún momento Claro Nos la aplicó Está bien, cabrón No, 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 no No, no, no No, no No Gracias por ver el video.